Tu mañana, va y cachicha. Los políticos menos profesionales del mundo deben gravitar en esta media isla. Ustedes saben por qué yo digo esto, acechen aquí. Yo recuerdo que de los primeros, por no decir el primero, que dijo en este país que Román Jaque tenía que ser presidente de la Junta, fui yo. ¡Ah! Y salió Temo, y salió el PLD, y salió Danilo. ¡Que no! ¡Que es un traidor! ¡Que ese tipo! ¡Que es un enfleso! Pero después que lo habían desconsiderado, le quitarle corte en la calle, y le hicieron de todo, porque hubo una sentencia que evacuó el tribunal, y ellos entendían que era en detrimento del PLD. ¿Y qué no dijo el PLD de Román Jaque cuando lo pusieron al presidente de la Junta? Y lo objetaron. Hoy están celebrando ellos. Celebrando, Rondo, que la Junta, pero que no fue la Junta, es la ley que establece cuáles son los partidos mayoritarios. La Junta interpretó la ley de esa forma, y validó esa posición. Pues hoy están los PLDistas celebrando a Román Jaque, señores. ¡Oigan esto! Hoy para los PLDistas, hoy Román Jaque es el hombre más noble sobre la faz de la tierra. Ustedes ven cómo son las incoherencias, y las inconsistencias, de los actores políticos de este sistema. Yo solo les voy a decir una cosa a los amigos del PLD, y ojalá que este video quede aquí como quedan todos, que pueden ir a buscarlo, todo lo que uno le ha advertido, y cometen errores infantiles. Mañana, cuando esa misma Junta de Román Jaque tome una decisión que a ustedes no les favorezca como organización, yo espero que ustedes también validen y celebren a Román Jaque como lo están haciendo hoy. Yo no quiero volver a escuchar un líder o un dirigente importante del PLD acusando a Román Jaque de que fue Lionel que lo puso en la junta, de que Román Jaque está vendido, de que Román... Yo espero, yo espero, ¿eh? Porque hoy sí él es bueno, ¿verdad? Eso es para que ustedes vean lo que son estos actores políticos de este país. Cuando me favorece es el mejor, pero cuando hay algo en contra que yo entiendo que me perjudica, entonces no sirve. Hay que torpedearlo, hay que atacarlo. ¿Ustedes creen que un país puede desarrollarse con ese nivel de criterio y de visión de los actores que toman decisiones, por amor de Dios? Porque ese tipo de conducta, tú se la dejas a un fanático político de la base, un simpatizante que actúa por emoción, no por razón, no por conocimiento, no por estudio, no por experiencia. Pero los políticos de aquí, los que están llamados a dirigir, sobre todo lo del PLD, en este caso, que han sido los que han tenido más tiempo en el poder, los que se supone que tienen más experiencia, por todo lo que ha pasado en la historia de este país, son los primeros que se comportan como unos irracionales fanáticos. Entonces, miren, miren la primera galleta sin mano que le ha dado Román Jaque en la boca al comité político del PLD y a todo el que objetó que él fuera a la Junta, porque decían que él era un genufleso, que él era un peón de Leónel. Hoy ellos celebran eso. Pero esa es la política. Esa es la política. Miren, evidentemente este tema para la fuerza del pueblo va a traer objeciones. Ellos van, seguro, a atacar esa decisión, porque la interpretación de la gente de fuerza del pueblo, de la ley, es que sí, ellos deben ser un partido mayoritario. Y yo sé que la fuerza del pueblo no se va a quedar así. No se va a quedar así. Va a atacar eso, va a tratar de recurrir a eso. Pero ya es un tema interpretativo. Ahí hay abogados que entienden que la Junta lo hizo bien, los abogados y fuerzas del pueblo entenderán que no. Y eso seguirá su curso. Pero solo quise hacerles aclaraciones. Tu mañana. Bye, Cachicha.